La compañía Lockheed produjo el F-104 Starfighter, que utilizaba una pequeña ala virtualmente sin flecha y era menos gruesa que las alas de los casas anteriores y requería técnicas especiales de construcción. El ala del Starfighter posee obviamente escaso valor como lugar para almacenar combustible o alojar las patas del tren de aterrizaje, pero su mayor inconveniente es generar una velocidad de aterrizaje relativamente alta. El problema de estos aviones es que entran a gran velocidad cuando están próximos al aterrizaje. Son verdaderos cohetes, entran muy rápido y tienen poca sustentación. Por eso, la compañía Dassault Breguet había tomado exactamente el camino contrario al de Lockheed. En lugar de un ala corta y sin flecha, la compañía eligió desarrollar un ala delta de 60 grados, de un tamaño suficiente para que no se necesitase incrementar la sustentación con flaps ni el equilibrio con estabilizadores. Cuando se comparan las fórmulas Lockheed y Dassault, se observa que ambas tienen sus virtudes, pero que aunque el CAS americano se comporta mejor en vuelo a alta velocidad enrasante, el Mirage ofrece una mayor flexibilidad de empleo. El primer delta de Dassault fue el Mirage 1 y efectuó su vuelo el 25 de junio de 1955 propulsado por dos reactores, Rolls-Royd Viper, de 794 kilogramos de empuje estático unitario. Posteriormente fue equipado con un motor cohete de 1500 kilos de empuje y con este sistema mixto de propulsión alcanzó la velocidad de Mach 1.3 en diciembre de 1956. Entonces se produjo una combinación de motor de crucero a reacción y acelerador cohete, que recibía por aquellos días especial atención como un eficaz medio de mejorar la velocidad de ascenso y el techo de servicio. Aunque la mayoría de las fuerzas aéreas rechazaron posteriormente el sistema a causa de los problemas de manejo inherentes a los motores cohete. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aterricen en lugares donde las pistas sean de 2.400, 2.500 metros y que aparte tengan barreras de contención. Para facilitar el frenado del avión tiene un paracaídas de frenado que es operación normal del avión y le permite frenar en menor distancia. Se presenta muchas veces la dificultad que se vuela el paracaídas para lo cual en este tipo de pistas nosotros damos motor, hacemos un nuevo circuito y lo traemos presentado para un aterrizaje de mínima distancia y de máximo frenado. Yo creo que este avión exige un acostumbramiento y una adaptación, ¿no es cierto? La sensación, en primer lugar, uno no ve los planos, que es lo que a uno le da la sensación de estabilidad o la forma visual de mantener el avión recto y nivelado. Así que tiene que volar bastante por instrumentos o acostumbrarse, digamos, a otra forma de volar. Es importante tomar nuestro trabajo en serio, prepararnos y si alguna vez ocurre, digamos, algo parecido a lo que ya vivimos, poder dar respuesta como la que dieron, digamos, en su momento los que nos precedieron. Bueno, particularmente es una satisfacción persona, digamos, el hecho de volar este avión, pero va en cada uno como lo sienta. Yo particularmente no siento que sea distinto a nadie, digamos. El Mirage 2, sucesor del 1, fue diseñado en torno a dos reactores de aviso de 1500 kilogramos de empuje unitario, pero cuando estos fueron cancelados, se modificó el fusilaje para montar un único reactor, el SNECMA ATAR-101 de 4.500 kilogramos de empuje con postcombustión, que es el empuje adicional. Así equipado, fue designado como Mirage 3 y realizó su vuelo inicial en noviembre del 56. Con el añadido de un motor cohete similar al que equipaba al Mirage 1, alcanzó la velocidad de 1.8 en vuelo horizontal en el héroe del 57. A pesar de ello, eran necesarios algunos perfeccionamientos todavía para alcanzar la cifra mágica de Mach 2.0, por lo que se rediseñó el ala y se lo equipó con un reactor más potente, el ATAR-9B de 6.000 kilogramos de empuje. En cuanto a los biplazas, el primero de ellos fue el Mirage 3B, cuyo prototipo voló en octubre del 59. Esta variante poseía menor aviónica, dado que su misión principal era el entrenamiento de vuelo, pero retenía el cañón y los soportes externos para armamento. El Mirage 3D es similar, pero está destinado principalmente al entrenamiento de transición y al combate como biplaza, a pesar de carecer de radar de exploración delantera. Fue diseñado y desarrollado inicialmente para cumplir especificaciones astralianas. Después vino el Mirage 5, que es una versión simplificada del Mirage 3. Básicamente, para diferenciarlos visualmente, el Mirage 3 es más redondeado en su punta, mientras que el 5, además de poseer una antena, se lo puede reconocer por su nariz, que es algo más larga y puntiaguda. El Mirage 3D fue desarrollado inicialmente de acuerdo con las necesidades de los países del Oriente Medio, que disfrutan de buen tiempo durante la mayor parte del año y realmente necesitan menos el radar y con un especial énfasis en la reducción del mantenimiento. Los equipos de aviónica montados inicialmente detrás de la cabina fueron simplificados e instalados en el morro, consiguiendo un espacio para combustible superior en un 15%. El Mirage 5 voló por primera vez en mayo de 1957 y se han fabricado unos 500 ejemplares, incluidos los modelos de reconocimiento fotográfico y biplazas.